Excelentes frenos Estaba un señor que es muy amante de modificar automóviles y le acaba de instalar unos nuevos frenos muy potentes Deseo de probarlos con alguien que alabe su eficacia Encuentra un amigo al que le dice Vente que te voy a enseñar los potentes frenos que acá he instalado en mi carro El amigo accede un poco al expectante de la prueba Están en la pista y ya dentro del coche el conductor entusiasmado le dice al amigo ¿Ves aquel papel que está en el suelo? Pues verás Acelera de manera vertiginosa y cuando se acerca el papel Frena en seco a un palmo del mismo a la vez que le dice Asombroso eh Seguidamente se encamina hacia un muro a toda velocidad Cuando casi están por estamparse Frena de nuevo bruscamente y se queda a centímetros de la pared Espectacular eh Pues verás ahora Acelera todo lo que puede El automóvil va hecho un bólido Van directos hacia un acantilado Y cuando prácticamente solo ven el horizonte Frena violentamente y se queda con las ruedas al borde del precipicio ¿Qué te ha parecido? Vamos a volver donde está el papel dice el amigo Te ha gustado eh ¿Quieres repetir? No es que me he cagado No olvides suscribirte, comentar y calificar el video No olvides suscribirte, comentar y acertar y acertar ¡Gracias!